Bueno, mi nombre es Y este audio lo hago para explicar la realidad de la situación Yo me fui de mi casa por el maltrato Por los corpos que me daban Por las humillaciones delante de la gente Las groserías que me boceaba mi abuela en la calle Que no me podía ver en ningún lado El que me golpeaba sin importar la situación que fuera Que incluso en enero Saludos para todos Señores, hoy es sábado Sábado 25 del mes de mayo del año 2024 Agradecer a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí nuevamente con todos ustedes Para compartir este y todos los contenidos que como de costumbre traemos A esta su plataforma informativa Las Calientes del Sur Felicitar a todas las Madres Dominicana Señores, mañana domingo 26 se celebra el Día de las Madres Así que desde esta plataforma, desde Las Calientes del Sur Queremos felicitar a todas las Madres del mundo Pero de manera muy especial a las Madres Dominicana Mañana se festeja esta tan importante fecha en la República Dominicana Felicidades para todas las Madres Señores, ustedes recuerdan que nosotros en el día de ayer difundimos un contenido Un contenido en el que el señor Marciano Sánchez Zavala Denunció que un tipo de 23 años se le había llevado a su niña de 14 años para hacerla su mujer Esta información, que este señor viene a esta plataforma para hacer esta denuncia Y nosotros les recibimos porque para eso estamos Para difundir informaciones, para recibir denuncias y darlas a conocer Para buscar solución a los problemas El señor Marciano denuncia que un joven apodado Félix de 1, 23 años Supuestamente se le llevó a su niña de 14 para hacerla su mujer Luego de nosotros difundir esta información Hizo contacto con nosotros la adolescente Que ella dice que ella no tiene 14 años Ella dice que ella tiene 15 para 16 Es lo que dice la niña La niña se comunica con nosotros Aunque ella es un adolescente de 15 años Ella nos contactó ella para explicarnos la situación Y nos envió unos audios que nosotros vamos a compartir con ustedes Para que ustedes escuchen lo que narra esta adolescente de 14 años Sobre la situación que según ella Ha vivido durante muchos años con el señor Marciano Sánchez Zavala Que es su padre Vamos a escuchar parte de los audios que nos envió la adolescente De la cual omitimos su nombre No mencionamos su nombre por razones legales Vamos a escuchar señores Bueno, mi nombre es Y este audio lo hago para explicar la realidad de la situación Yo me fui de mi casa por el maltrato Por los corpos que me daban Por las humillaciones delante de la gente Las groserías que me boceaba mi abuela en la calle Que no me podía ver en ningún lado El que me golpeaba sin importar la situación que fuera Que incluso en enero de este mes Me abofetió que hasta sangre boté Y hace varias semanas me golpeó Me dio en el cuello Simplemente porque yo estaba sentada Me llamó y no escuché Cosas que no son deberes Cosas que no son deberes Y principalmente Yo no tengo 14 años Yo tengo 15 para 16 Casi 16 Y no como él dice Que yo estoy secuestrada No, yo no estoy secuestrada Ahora mismo yo estoy con mi mamá En su casa Aquí en San Pedro Que él no supo decir eso Y pues yo quiero estar con él Con él que yo me siento bien Entonces él debería aceptarlo Y entender que con él es que yo quiero estar Que fue el domingo Yo cogí un concho Y yo me fui a jallar Yo me fui a jallarlo a él A mí nadie me obligó a nada No estoy obligada a nada Yo lo hice por voluntad propia Porque yo no aguantaba el maltrato Nadie está obligado a aguantar el maltrato de nadie Porque somos todos humanos Digo yo Que eso él no lo entiende Él no puede entender eso Y pues todo lo que él está diciendo Ahí es una mentira Porque ninguna de esas gente Que él ha mentado Está involucrada Yo tomé mi decisión Y la hice yo sola Y nadie se dio cuenta Esa gente Que es la que él está mentando Que la vaya sacando de ahí Porque esa gente A mí no me hicieron nada Ni me tienen Ni nada Ni nada Ellos no me ayudaron En nada Yo creo que hay algunos Que ni lo saben Pero No Ellos no están involucrados En nada de esto Bien Esas son parte Esos son parte De los audios Que nos envió La adolescente Con relación A la situación Mire Esa foto que usted ve ahí Esta foto que usted ve La que tiene el rostro tapado Esa es la adolescente Y está ahí Y está ahí Con su madre Esa foto es reciente Esa foto es de ayer Dice ella Que ella se la hizo Para demostrar Que ella no se fue Con el tipo Como dijo el papá Que fue Ella ahora mismo Está con su madre En San Pedro de Macorís Dice ella Y que se fue de la casa Ustedes escucharon Supuestamente Porque El padre la maltrataba Bastante Dice ella Ustedes lo van a escuchar En otro audio Dice la niña Que en varias ocasiones Ella tentó Contra su vida Porque no aguantaba La situación Esa foto que usted ve ahí Esa es la niña Que dice ella Que tiene 15 años Ahí ella está Ella sola Esa foto es reciente También Según dice ella Y Señores Vamos a escuchar Vamos a escuchar Estos Estos dos audios Hay dos audios más Que ella nos envió Escuche este O sea Que yo vine parando A mi madre Y sigo aquí Y yo intenté Con mi vida Tres veces Y yo Mejor preferir Porque ya me tenían harta Y el nombrado Félix Yo me fui A encontrarlo Y lo único que hizo Fue que me entregó Ande a mi mamá Y yo fui A hallar Allá No encontramos Un sitio Y ella me trajo Para acá A San Pedro Donde estoy ahora Escuchó bien Lo que dice el adolescente Dice el adolescente Que ella se fue Para donde Félix Que Félix Es el joven De los 23 años Que dice el padre Pero que Félix Lo que hizo fue Que tomó la niña Y se la llevó A su madre Oígame bien Mire por donde anda La cosa Dice Félix Que él tomó La niña Y se la llevó A su madre Que no fue Que él se quedó Se llevó La niña Como narró El señor Marciano Sánchez Zavala Entonces la niña Nos contactó Para hacer Esa aclaración Ahí ustedes Escucharon Ya ustedes podrán Sacar sus propias Conclusiones Sobre este tema Que la gente Ha comentado Bastante En las redes sociales Mucha gente Desde que se publica Un contenido La gente comienza A comentar Y eso es importante Usted tiene que expresarse Lo que usted entiende Lo que usted cree Sobre un hecho Sobre un acontecimiento Sobre un caso Usted puede comentarlo Ahí Y expresarlo En los comentarios En Facebook En Instagram En el mismo canal De YouTube Donde usted quiera Usted puede comentar Ese es un derecho Que usted tiene Señores miren El lunes Este lunes 27 Que es el lunes En el live Que nosotros hacemos En horario de la noche A las 8 de la noche En este canal de YouTube De las Calientes del Sur Nosotros vamos a rifar Esta joya de celular Esto es una sorpresa Este teléfono No me pregunte Si es Android Si es iPhone Que es No me pregunte Nada de eso Que yo no sé Si le digo Que es una joya Este teléfono Lo vamos a rifar El lunes En este canal de YouTube En el live Que hacemos A las 8 de la noche Así que ya usted sabe El lunes A las 8 de la noche En nuestro live En vivo Que hacemos En este canal de YouTube Vamos a rifar Este dispositivo móvil Así que ya usted sabe Suscríbase al canal Dele me gusta A este video Active la campanita De las notificaciones Para que cuando Nosotros iniciemos Con el live A usted le llegue Una notificación Y se conecte De una vez Para que participe En la rifa De esta grasa Como dicen los tigres De esta joya De teléfono celular Que vamos a rifar El próximo lunes Síganos en nuestras Redes sociales En Facebook En Twitter En Instagram Comparta este video Dele me gusta Síganos En todas nuestras Redes sociales Muchas gracias Adiós Adiós